Yo también voy a dedicarla Lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Puedo ser un ciego y caminar descalzo Y un millón de brazos, lastimé mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste que no te vayas Que hay un lugar en la vida de este hombre bueno Que tan solo te has podido llenar en pleno Y como quisiera vestirme de valentía Y que no fuera en mi rostro tan evidente Y no confesarle a diario a mi confidente Que te quiero más a ti, que a mi propia vida Y que me falte el aire para respirar Aunque me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte un año para poderme viejo Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un ciego Y caminar descalzo Y un millón de brazos, lastimé mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú Mi amor Y esto se me parece A mi compadre Edwin Alemán A su linda Edwin Flores Compadre Gerardo Ortega Su linda Samaria Feliz aniversario Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Y que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte un año para poderme viejo Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera con mi canto deslumbrarte Y esta canción los oídos Acostumbrarte Y hablar con Dios frente a frente Para tenerte Por todas mis noches buenas Para quererte Renacería por ti todas mis mañanas Por ti todas mis angustias Olvidaría Y gastaría contigo aquella moneda Que desde niño he guardado en una alcancía Hice de tus ojos mi mejor canción Y hablar con tu patrullaria de una oración Para que te sientas siempre mi mujer Y sientas mi amor corriendo por tus pies Que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte un año para poderme viejo Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un ciego sin caminar descalzo Y un millón de brasas, lastimé mi paso Pero nunca tú, no me faltes tú Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Uau Uau